Minuto 60, Movistar en Bogotá, con el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, a quien saludamos a esta hora. Secretario, buenos días, gracias por estar con nosotros en la W. Karen, muy buenos días, saludo para ti, para toda la mesa y para toda la audiencia de la W. Bueno, secretario, quiero comenzar preguntándole por un tema que tiene preocupados a los bogotanos, y es esta cifra que reveló ayer la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Qué tiene que ver con la ocupación de las UCI, que ya llegó al 50% en la capital del país? ¿Cómo ha sido la observación en las últimas horas, secretario? ¿Se mantiene este promedio? Entonces, nosotros hemos anunciado ya desde hace bastante tiempo que apenas la ciudad de Bogotá tuviera una carga del 50% o más, entre el 70%, la ciudad entraría en alerta naranja, superando el 70% de carga de UCI. Entonces, entraría en alerta roja. La razón es que cuando entramos en un nivel de contagio grande como el que tenemos hoy en Bogotá, y personas positivas que pueden contagiar a más personas, y ante el promedio de requerimiento de servicios hospitalarios y de servicios de UCI que se tiene por esta enfermedad, en todo el mundo, pues el crecimiento entre el 50% y el 70% es rápido, y también entre el 70% y el 100% de ocupación, que es a lo que nunca podemos llegar. Es también muy acelerado, por eso las nuevas medidas a partir de la declaratoria de alerta naranja. Nosotros ayer detectamos el primer pico de superación del 50%, se decreta un periodo de 24 horas de monitoreo ticto para evaluar si se mantiene la carga del 50%. Recordemos que en unidades de cuidados intensivos entran y salen pacientes. En caso de que pasadas las 24 horas se cumpla con ese 50% de ocupación, en Bogotá entra en alerta naranja. ¿Qué quiere decir entrar en alerta naranja? Que desde la Secretaría de Salud y desde el Distrito como máxima autoridad sanitaria, se tomarían medidas especiales para el control y el manejo de las UCI, se tomarían medidas especiales para también la atención de pacientes y el aislamiento de pacientes positivos. Secretario, ¿en qué zona de Bogotá se siguen concentrando el mayor número de pacientes en cuidados intensivos? Porque la tendencia había sido que en el suroccidente de Bogotá era donde se ocupaban más camas con pacientes de COVID. Pues, como lo has dicho, digamos, en la red pública, en la suroccidente, donde está también la localidad de Kennedy, que es la que sabemos tiene en Bogotá el mayor nivel de contagio. Casi que uno de cada cuatro contagiados está en Kennedy y por eso las medidas especiales allí. Allí está el mayor nivel de carga en estos momentos. Pero, por eso, la importancia de la medida. La medida lo que busca es justamente balancear, balancear carga en todo el distrito y entre la red pública y privada. ¿Qué es lo que ocurre en concreto? Que la Secretaría de Salud se convierte, digamos, en la responsable de la asignación de las camas de cuidados intensivos. Este es un proceso que, sin emergencia sanitaria, le corresponde a las entidades promotoras de salud, a las EPS, y que a veces por trámites burocráticos, por complejidades, por carteras, por distintas circunstancias, pues lleva a que haya demoras o que no haya asignación, incluso en algunos casos lamentables. Eso no podemos permitirlo en estos momentos y por eso la autoridad sanitaria, que es la Secretaría de Salud, entraría en la eventualidad de una alerta a controlar la remisión en camas. Esto no quiere decir en ningún momento que los hospitales privados dejen de administrar su hospital, pero sí quiere decir que la disponibilidad de camas intensivas, pues dependerá entonces del manejo de la asignación que da la Secretaría de Salud. Y también quiere decir que habrá un monitoreo muy, muy, muy riguroso sobre la ocupación de las camas. Recordemos unas denuncias de la Superintendencia de Salud en el sentido en que se estaban dejando algunos pacientes por periodos más largos de los que clínicamente requerían. Esto va a implicar, obviamente, un control adicional y medidas también de verificación epidemiológica a las personas que hoy son positivas sobre el acatamiento de la medida sanitaria de cuarentena. Personas que están en la red de contactos positivos, personas que están esperando una prueba o que tuvieron contacto con una persona verificada positiva que deben morir en cuarentena. Esta medida de alerta naranja también obligaría a unos controles mucho más estrictos de toda la población positiva. Secretario, y a eso voy, porque que estemos en alerta naranja no es una sorpresa. Ya lo veíamos venir un poco hace un par de semanas. Ojalá no pasemos a roja. Pero ahora nos preguntamos qué va a pasar. ¿Cómo van a ajustar las medidas en Bogotá? ¿Va a haber toques de queda? ¿Han pensado en eso? ¿O cómo van a fortalecer las medidas? Entonces, las medidas de alerta naranja son medidas exclusivamente de carácter sanitario. Es decir, son medidas que justamente con la declaratoria de alerta naranja dan facultades especiales a la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria. Así lo dispone una normativa expedida por el gobierno nacional hace ya mes y medio. Y también para todo el monitoreo epidemiológico. De eso se tratan las medidas de alerta naranja. En ese sentido, como lo han visto, pues parte de la estrategia de control epidemiológico es el focalizado. Lo vimos en Kennedy. Kennedy tenía el nivel de contagio más alto. Y de hecho, gracias a la intervención en Kennedy, hubo una ralentización justamente de esa carga sobre las unidades de cuidados intensivos. Básicamente, nosotros íbamos en un pico de 41, 43, 45, subiendo el porcentaje de camas de cuidados intensivos antes de declarar la medida en Kennedy. Tan pronto como se declaró la medida en Kennedy logró nuevamente ralentizarse. Bajamos otra vez al 41, 42 por ciento y pues tuvimos el pico ayer del 50 por ciento. Entonces, estas medidas de aislamiento focalizado rinden efecto. Y estas son las que entraríamos a analizar. De acuerdo a los nuevos datos epidemiológicos, recordemos que Bogotá está aplicando un número muy importante de pruebas diarias, miles de pruebas diarias que permiten hoy tener una mejor comprensión del desarrollo del virus territorialmente focalizado por actividades económicas, por ubicación de las personas. Toda esta información nos ayuda cada vez a tomar decisiones mucho más focalizadas, que son primero más eficientes y generan menores traumatismos sobre el grueso de la pobreza. Claro. Secretario, dice usted que serían medidas focalizadas. Entonces, quiere decir, medidas como la que se adoptó en Kennedy y recientemente de cerrar esa localidad. ¿Podríamos tener cierres de nuevas localidades? Y también quiero preguntarle, ¿qué resultado dio el cierre de la localidad de Kennedy? Porque ya en dos días tendría que abrirse nuevamente la localidad o tomarse la decisión de mantenerla con este cierre estricto. Entonces, justamente, las zonas de cuidado especial, que no es todo una localidad, ni una OPC, eran manzanas, donde se encontraban casos de contagio o casos positivos, de estas tuvimos 14 que dieron muy buenos resultados. Tuvimos 14 zonas de especial cuidado en siete localidades, más de ellas en Chapinero, en Suba, en Italia, también estuvimos en Puente Aranda, en distintas localidades que permitían básicamente un monitoreo especial, permitían además que la población que se encontraba así que sabíamos, tenía niveles altos o de contagio o de contacto, pues guardar a cuarentena. Y esto dio muy buen resultado. Lo mismo ha dado el aislamiento de la localidad de Kennedy hasta el momento. Yo te decía, justamente nuestra medición más efectiva es ver cómo el foco más grande, digamos, de propagación del virus que estaba haciendo Kennedy, donde estaba uno de cada cuatro casos, pues si allá durante estas últimas dos semanas no hubiéramos logrado desacelerar el ritmo del contagio, desacelerar la transmisión de persona a persona, pues hubiéramos tenido mucho más rápido la llegada a este 50%. Justamente se ralentizó durante, iba subiendo mucho antes de la declaratoria de emergencia en Kennedy y tan pronto se declaró allí la emergencia y el aislamiento preventivo durante 14 días, se ralentizó el nivel de necesidades de camas hospitalarias y también de camas de UCI y por eso las nuevas medidas tienen que lograr exactamente lo mismo, que en aquellos casos donde hay evidencia de contagio, donde hay monitoreo epidemiológico de contagio y de contactos de contagio, podamos tener unos aislamientos focalizados que nos permitan ralentizar justamente la propagación del virus. El virus se va a estar propagando, eso es algo natural y inevitable de esta enfermedad, pero si la velocidad en la que se propaga es muy alta, pues tendríamos justamente los escenarios que hemos buscado evitar en todo momento desde el inicio de esta pandemia, que es que se supere la capacidad hospitalaria y ahí es cuando los casos que pueden ser fatales resultan siendo fatales porque no se puede brindar atención oportuna en salud. Secretario de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, le agradecemos por haber estado con nosotros en la W y por supuesto seguiremos muy atentos a cómo avanza esta ocupación en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá debido al COVID-19. Claro que sí, un feliz día para ustedes.